Hola a todos, en este tutorial les mostraré cómo utilizar los filtros de video con Zoom para darle un toque especial a tus videollamadas. Veamos cómo puedes usarlos. Primero, abre la aplicación de Zoom en tu computadora y asegúrate de iniciar sesión con tus credenciales de cuenta. En la parte superior de la pantalla de Zoom, encontrarás un ícono de perfil. Haz clic en él para abrir el menú desplegable. En el menú desplegable, selecciona la opción Configuración para acceder a la configuración de Zoom. En el panel lateral izquierdo de la ventana de configuración, verás varias opciones. Haz clic en Fondos y Efectos. En la pestaña de Filtros de video, verás una lista de los diferentes filtros disponibles. Puedes desplazarte hacia abajo para verlos todos. Haz clic en un filtro para aplicarlo a tu video. La vista previa en tiempo real te mostrará cómo se verá el filtro en tu imagen. Si en algún momento deseas remover el filtro y volver al video original, simplemente haz clic en la opción Ninguno. Esto eliminará el filtro seleccionado. Y eso es todo para este tutorial. Espero que te haya resultado útil aprender a utilizar los filtros de video con Zoom. Recuerda experimentar con diferentes filtros para encontrar el que más te guste. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más tutoriales como este. Gracias por ver.